El presidente de China visitó el martes el epicentro del brote global del nuevo coronavirus. La visita del presidente chino Xi Jinping a la ciudad de Wuhan, su primera desde que estalló el brote, es la señal más reciente de que China está regresando a la normalidad tras varias semanas en que partes de la población se vieron colocadas en cuarentena. El martes, China reportó solo 19 infecciones nuevas, comparadas con el mes pasado, cuando surgían miles por día. Tienen puestas prendas protectoras, así que no puedo ver sus rostros, dijo el presidente algunos doctores, pero en mi corazón son las personas más lindas del mundo. La propagación del COVID-19, la enfermedad causada por el virus, puso en tela de juicio el liderazgo de Xi, que estuvo ausente de la escena pública en los primeros días de la crisis. La falta de una reacción rápida se atribuyó a autoridades municipales y provinciales que han sido reemplazadas. Aunque la mayoría de los casos siguen estando en China, la proporción desciende a medida que el virus se propaga, especialmente en Europa y Oriente Medio. Para la mayoría de personas, el coronavirus presenta solo síntomas leves como fiebre y tos, pero para algunos, especialmente para los ancianos y para los que tienen problemas de salud, puede causar atrofias más severas e incluso la neumonía. Más de 115,800 personas en todo el mundo tienen la enfermedad y más de 4,000 han fallecido. La Organización Mundial de la Salud indicó que la gente que presenta síntomas leves se recupera en una o dos semanas y las que tienen síntomas más severos tardan entre tres y seis semanas. En la China continental, donde estalló el brote en diciembre, casi tres cuartos de las 80,000 personas que se enfermaron se han recuperado.